Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a ver cómo aprender a utilizar la función SharePlay que tenemos todos por defecto en nuestra Play y que nos va a ayudar a grabar nuestra pantalla sin necesidad de capturadora en una calidad de 720p, primero de todo apretaremos en el botón Share que tenemos arriba a la izquierda de nuestra pantalla táctil y nos iremos donde pone ajustes de audio compartido y transmisiones en el primer apartado seleccionaremos la primera casilla duración del videoclip, yo lo tengo 60 minutos, cada uno pone lo que queréis y en la penúltima ajustes de audio compartido seleccionamos las 3 ahora para que nosotros escuchemos a nuestros amigos ellos van a tener que hacer lo siguiente nos iremos a donde pone ajustes del grupo y en donde pone permitir la transmisión de tu voz le daremos a permitir siempre ahora para comenzar a grabar primero de todo nos meteremos en una aplicación si no estamos dentro de una la Play no nos va a dejar grabar para comenzar a grabar le apretaremos dos veces seguidas al botón Share y como veis arriba a la izquierda ya sale un icono de que nuestra pantalla está siendo grabada para ahora parar de grabar le daremos otras dos veces y así finalizará nuestra grabación como veis arriba a la izquierda se indica ahora para ver nuestras grabaciones nos iremos nos iremos al botón PS y en galería de capturas aquí tendremos nuestros vídeos para compartirlos le tendremos que dar al botón Share estando encima del vídeo a pesar de que nos lo podamos pasar por un pen es muy lento y muy pesado yo me los paso por facebook y aquí en amigos me lo pongo en solo yo y así nadie lo ve y lo puedo tener fácilmente en mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!